Buenos días, tardes o noches. En esta ocasión les diré mi opinión definitiva de las características mínimas y las recomendadas para una computadora de escritorio o laptop para sus trabajos y estudios. Clases en línea, videoconferencias y demás cosas básicas en un ambiente laboral desde Godina Contador. Las recomendaciones mínimas para una computadora de escritorio son. El procesador debe tener como mínimo dos núcleos y cuatro oídos. Y deberá tener gráficos integrados para evitar comprar una tarjeta gráfica. Su disipador pueden ponerle el que viene con su procesador y cuando viene un disipador al comprar su procesador este ya trae pasta térmica. Si es que viene incluido o de lo contrario deberán de comprarlo aparte. Una tarjeta madre sencilla de las marcas MSI, Gigabit o Asus o Aorus. Depende si quieres actualizar tu equipo y quieres usar las nuevas tecnologías para usar unidades de estado sólido M.2 NVMe. Memoria RAM lo mínimo ya es 8. En almacenamiento mínimo una SSD ya sea de 250 o más Gigabits. Ya sea el puerto M.2 o SATA 3. Recuerden no llenarlas al 100% ya que se acorta la vida de este almacenamiento. Un gabinete sencillo con una decente ventilación con rejillas o con un disipador integrado para que tenga un buen flujo de aire. Fuente de poder de 450W a 500W. Un regulador para proteger tu inversión, para tu herramienta de trabajo como mínimo el doble de watts que tiene tu fuente de poder. Un escritorio y para que salga más económico puedes hacerlo tú mismo, a tu medida y espacio que quieras. Cualquier silla cómoda te sirve. Un monitor, teclado, ratón, micrófono y una webcam para tu día a día. En mi opinión, con 750 dólares apenas se arma si compras varias cosas en descuento todas estas cosas que acabo de mencionar. Si tienes más presupuesto y quieres lo mejor de lo mejor para no estar obsoleto y que tu computadora vaya más rápido debe cumplir las siguientes características. Tu procesador deberá tener 4 núcleos, 4 hilos y dependiendo del presupuesto que esté muy limitado usa gráficos integrados o si tienes varo cómprate uno sin gráficos integrados y cómprate una tarjeta de video a tu computadora. En disipador cómprate uno de aire de torre y una buena pasta térmica. En tarjeta madre que tenga permitido aceptar el puerto M.2 o el M.2 en Uvenmi ya que será más rápido a prenderla. También deberá de tener un buen puerto PCI Express para tu tarjeta gráfica y no se preocupen la mayoría las tiene solo verifiquen. En memoria RAM lo mínimo es 8 pero si tienes varo ya metele 12 a 16 de memoria RAM para que no se te alente nunca. En tipo de almacenamiento es una unidad de estado sólido de 500 GB de espacio del puerto M.2 o el M.2 en Uvenmi la cual esta es la más rápida. Recuerden no llenar este tipo de almacenamiento y un disco duro que necesites después le metes o de una vez de un teravite o dos teras. En tarjeta gráfica como mínimo una ambidia que tenga mínimo 2 de VRAM y lo mejorcito serían 4 de VRAM hasta una 1050Ti es lo mejorcito e irás de sobra para esta categoría. Recuerden que estas están caras siendo de gama básica entrada. Depende el presupuesto de cada quien. Un buen gabinete que tenga buen flujo de aire, tenga dos ventiladores uno atrás y otro adelante como mínimo. También les recomiendo preguntarle a expertos ya que no poseo la experiencia laboral de la tecnología y es mejor verificar esta información y hacerle caso a un experto que a un youtuber. Los consejos pasados de lo mínimo recomendable también aplican aquí. Solo quedaré unas recomendaciones extras. Comprar un buen teclado mecánico que te durará bastante, un buen mouse que también te dure, si tienes bar o un obra que para que cuando se vaya la luz puedas guardar tu trabajo y así no perderlo por un apagón y un buen micrófono con cancelación de ruido o algo así. Se llama esa tecnología que se usan para que concentre más el audio de tu voz que el sonido del tamalero que pasa por tu casa a vender tamales. Muy bien ahora pasemos a las laptops, es casi lo mismo pero deben de checar bien. Lo mínimo para una laptop es. Procesador con gráficos integrados que tenga dos núcleos y cuatro oídos. 8 de memoria RAM o más, en almacenamiento una SSD de 500 GB o más. Que tenga una webcam integrada. Y lo recomendable que sería lo mejor es. Procesador con cuatro núcleos y cuatro hilos. Una tarjeta de video dedicada que tenga como mínimo dos de VRAM o más VRAM. 12 de memoria RAM o más a un máximo de 16 de memoria RAM. Con una buena SSD, de 500 GB o más. Tenga un disco duro y que tenga una webcam integrada. Eso sería todo hasta luego banda.